Música Así silencias a tus enemigos y a todos los que se te oponen Cuando miro el cielo de noche y veo la obra de tus dedos La luna y las estrellas que pusiste en su lugar Me pregunto, que son los simples mortales para que pienses en ellos Los seres humanos para que de ellos te ocupes Sin embargo los hiciste un poco menor que Dios Y los coronaste de gloria y honor Los pusiste a cargo de todo lo que creaste Y sometiste todas las cosas bajo su autoridad Los rebaños y las manadas y todos los animales salvajes Las aves del cielo, los peces del mar Y todo lo que nada por las corrientes oceánicas Oh Señor, Señor nuestro ¿Por qué no dices conmigo en esta mañana? Oh Señor, Señor nuestro Tu majestuoso nombre llena la tierra Aleluya, gracias Señor Por tu majestuoso nombre Señor Por tu nombre sin igual mi Dios Que llena la tierra Señor Llena mi vida Señor Aleluya Te adoramos Señor Gracias Padre Venimos ante ti con un corazón agradecido Dios Porque tú has creado Señor Nos has creado Señor Jesús Padre a tu semejanza Jesús Para que pudiéramos conectar contigo Para que pudiéramos andar contigo Y conocerte cada día más Señor Gracias por tu gran amor Gracias por tu misericordia mi Jesús Gracias por estar con nosotros En las altas, en las bajas Cuando reímos, cuando lloramos Señor Padre gracias Jesús Porque sabemos y confiamos Jehová Que todo tú lo haces bien mi Dios de los cielos Que tú siempre tienes nuestro interés Señor Jesús Tú te ocupas de cada uno de nosotros Señor amado Te bendecimos y te damos gracias Señor En este lugar Aleluya Si estás, aleluya, agradecido con el Señor Porque no le das un aplauso bien fuerte al Señor Gracias Padre Gritan un aleluya bien fuerte, aleluya Porque Él se ocupa de ti, aleluya Te adoramos Señor Queremos danzar ante la presencia del Todopoderoso Rey Amén ¿Cuántos quieren danzar en esta mañana? Aleluya Te adoramos Jesús Oh gracias Señor Vamos a Señor Vamos a palcos Alcanza Adoramos Jesús Durante de su presencia Su amor es que no sustenta Perición Él es que Jesús Aleluya Alcanza ¡Vamos! 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 Un paso al frente Es algo diferente Demos toda gloria a Jesús Levanta tus manos Levanta tus manos Brita que él es santo Es el gran Yo Soy Murio en la cruz Si tu respiras tienes que adorar Que nada te impida a danzar, a danzar Delante de su presencia, su amor es que no sustenta Él es Dios, Él es quien resucitó A danzar, los vamos a adorar, su amor hay que celebrar Él es quien resucitó A danzar A danzar A danzar Da un paso al frente, es algo diferente Tendremos toda gloria a Jesús Gracias Padre, levanta tus manos Vida que Él es santo, es el gran yo soy, murió en la cruz Si tú respiras tienes que adorar Que nada te impida a danzar, a danzar Delante de su presencia, su amor es que no sustenta Él es Dios, Él es quien resucitó A danzar Dios vamos a adorar, su amor hay que celebrar Él es Dios, Él es quien resucitó A danzar A danzar A danzar De todas las galaxias que hay en el universo Tú estás aquí en la tierra, aleluya Y estás teniendo el privilegio de conocer a Dios Que es real, que todo lo duele, que todo lo sabe Que todo lo entiende, aleluya Él te ha creado su imagen y se me alza, aleluya Porque no levantas tus manos, aleluya Aleluya, gracias a la emoción Gracias Padre, porque somos creación humana Andes somos un poquito, con Cristo, aleluya Adelante de su presencia, somos los que más sustentan Él es Dios, Él es quien resucitó Adelante de su presencia, su amor es quien nos sustenta Él es Dios, Él es quien resucitó Adelante de su presencia, su amor es quien nos sustenta Él es Dios, Él es quien resucitó Adelante de su presencia, su amor es quien nos sustenta Adelante de su presencia, su amor es quien nos sustenta Adelante de su presencia, su amor es quien nos sustenta Adelante de su presencia, su amor es quien nos sustenta Adelante de su presencia, su amor es quien nos sustenta Cuando estoy desesperado Cuando estoy desesperado, cuando me encuentro sin aliento Yo sé que todo siempre, Tú lo haces bien Yo sé que todo siempre tú lo haces bien El mar abrirás, tu mar ormará, tu amor todo lo vencerá Yo sé que todo siempre tú lo haces bien Al caminar por esos valles, tú vas conmigo, tú eres yo Porque yo sé que tú no me des, tú me rodeas tú Cuando me encuentro sin aliento Yo sé que todo siempre tú lo haces bien Yo sé que todo siempre tú lo haces bien Tan salante que es el Señor El mar abrirás, tu mar ormará, tu amor todo lo vencerá Yo sé que todo siempre tú lo haces bien En la oscuridad a mi lado vas Siempre permaneces en cada temor Siempre me sostienes En la oscuridad a mi lado vas Siempre permaneces en cada temor De tu mano voz Siempre me sostienes Gracias Señor por sostenernos Señor Yo sé que todo siempre tú lo haces bien Él abre el mal para que tengas un camino libre El mar abrirás, tu mano lo hará, tu amor todo lo vencerá Yo sé que todo siempre tú lo haces bien El mar abrirás, tu mano lo hará, tu amor todo lo vencerá Yo sé que todo siempre tú lo haces bien Él, aleluya Todo no se pierda Señor Aleluya Gracias Señor Yo sé que todo, 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 todo lo que pasa en mi vida Todo lo que pasa a mi alrededor Todo lo que pasa a tu alrededor Todo el siempre y siempre, siempre lo hace bien Sin importar si es difícil, sin importar si es alegría Dios siempre todo lo hace bien Y que bueno poder danzar, que bueno poder cantarle Que bueno poder llegar a este lugar Y decirle Señor yo vengo a adorarte Vengo a bendecirte Vengo a cantarte, vengo a saltarte Vengo a decirte que tú siempre haces todo bien en mi vida Todo Señor aunque no lo entienda Aunque sea difícil Aunque a veces que no entre en mi mente lo que está pasando Yo Señor quiero confiar en Ti Yo Señor quiero ponerte toda mi confianza en Ti Y que mejor que ponerla no solamente en tu área emocional No solamente en tu, en tu área sentimental No solamente en tu tiempo Sino también en tus finanzas Mira no sabes cuánto Dios Conoce nuestro corazón Conoce lo difícil que es esto Pero cuando tú eres capaz de soltar esto De desprenderte eso Tú le estás diciendo con tu alabanza Señor En mis finanzas todo siempre tú lo haces bien Y si Él lo hace bien tú puedes venir con alegría Tú puedes venir con entusiasmo Preparando tu ofrenda Preparando aquello que tú tienes para Él Porque tienes que prepararlo Tienes que ya venir preparado para este tiempo Tienes que haberlo hecho desde tu casa Así como todos los días te levantas Te arreglas para venir a este lugar Así mismo es la ofrenda que nosotros traemos Venir con el Señor preparado Ya diciéndole Señor Yo ya llené mi sobre Señor Yo lo estoy haciendo por medio de la aplicación Lo estoy haciendo por medio de la página web Eso es lo que Dios está esperando de nosotros Tú no imaginas porque la Biblia dice Que Él nunca te va a desamparar Él nunca te va a dejar Él nunca te va a abandonar Esa es la promesa que tenemos Por eso es que lo adoramos de esta manera Y si tienes tu sobre Si necesitas un sobre de diezmo Y ofrendas a tu mano Que alguien se acerque a dártelo Pero si tú ya lo tienes Y te invito iglesia Que tú durante este tiempo Durante los próximos servicios Antes de llegar pide un sobre Cuando estás en la entrada Pide un sobre, llénalo Prepárate para este momento Prepárate desde antes de entrar a este lugar Y decirle Señor yo te quiero adorar Por medio de mis diezmos y de mis ofrendas Gracias papá por estas personas Por los que llegamos a este lugar Señor Gracias porque sabemos que tú eres nuestro proveedor Tú todo lo haces bien Señor Tú eres nuestro sustento Tú eres nuestra, tú eres nuestra fuerza Señor Tú eres nuestra provisión, nuestra seguridad Y hoy queremos poner en tus manos Estos diezmos y ofrendas Señor Aquello que damos Señor Que tal vez dimos durante esta semana Que dimos durante la semana pasada papá Yo te pido para que nos ayudes Señor Que tengamos sabiduría e inteligencia Al momento de tomar decisiones Señor Al momento de saber en dónde invertir En dónde trabajar, en dónde hablar Porque tú Señor siempre cuidas de nosotros Gracias por este tiempo Y si quieres venir a traer tu sobre de diezmo y ofrenda Puedes hacerlo en este momento Y mientras tanto si estamos en ese lugar No se te olvide que este es el mejor momento Para adorar a Dios Este es el mejor momento para que alces tus manos Este es el mejor momento para que le digas Señor te quiero dar mi mejor alabanza Te quiero dar lo mejor de mí Quiero que llegue allá un olor grato Señor Ante tu altar para decirte que estamos Señor Conectados contigo que venimos a bendecirte Que venimos a cantarte Y que venimos a adorarte Gracias papá Te adoramos Señor Jesús Tú eres grande Señor Jesús Eres grande mi Dios Aleluya 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 Y Dios cuán grande eres, cuán grande eres tú Y Dios cuán grande eres, cuán grande eres tú Los cielos declaran y muestran cuán grande eres tú Hoy respondemos a tu amor El mar se levanta y cae al sonido de tu voz Hoy respondemos a tu amor Y Dios cuán grande eres, cuán grande eres tú Cántalo conmigo Y Dios cuán grande eres, cuán grande eres tú Oh mira su grandeza mi Dios Mi Dios cuán grande eres, cuán grande eres tú Mi Dios cuán grande eres, cuán grande eres tú Los cielos declaran y muestran cuán grande eres tú Hoy respondemos a tu amor El mar se levanta y cae al sonido de tu voz Hoy respondemos a tu amor Mi Dios cuán grande eres, cuán grande eres tú Oh mi Dios cuán grande eres, cuán grande eres tú Y cantamos aleluya Y cantamos aleluya 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 ¡Aleluya! ¡Cuán grande eres! 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 Te adoramos Señor, oh cuán grande tú eres Señor, un universo tan grande Señor y aquí habitas en mi corazón Señor, mi Dios cuán grande eres, cuán grande eres tú, cántalo al Señor. Gracias por acompañarnos, somos Café, comunidad de amor, fe y esperanza. Sabemos que el mensaje que escuchará a continuación será de edificación para su vida. Te adoramos Rey, mi Dios, mi Dios cuán grande eres, cuán grande eres tú. Oh mi Dios, tú eres grande, mi Dios cuán grande eres, cuán grande eres tú. Te adoramos Rey, mi Dios cuán grande eres, cuán grande eres tú. Oh mi Dios cuán grande eres, cuán grande eres tú. Cuán grande eres tú. Mi Dios cuán grande eres tú. Mi corazón entonará canción, cuán grande eres tú. Cuán grande eres tú. Mi corazón, cuán grande eres tú. Mi corazón entona la canción, cuán grande eres tú. Cuán grande eres tú. Cuán grande eres tú. Gracias por ver el video.